¿Quién empezó la corrida? Yo creo que la corrida comenzó antes, desde marzo a abril, el Banco Central vendía 200 millones de dólares todos los días, pero ¿quién detonó en la semana del 27 de abril la corrida con 1.500 millones de dólares vendidos por el Banco Central? ¿Qué banco de inversión que opera con los principales fondos de inversión del mundo, que opera en la Argentina en el mercado cambiario, se lo ven en las pantallas operar? ¿Qué banco? DJ P. Morgan. ¿De dónde viene Toto Caputo? De DJ P. Morgan. ¿De dónde viene Alfonso Prat-Gay? Bueno, ¿dónde hicieron un seminario en los últimos días? Y por eso vos le preguntaste si Alfonso Prat-Gay no había dicho en ese seminario ultra privado, en la casa de DJ P. Morgan, si Alfonso Prat-Gay no había dicho que iban al default y eso generó la locura en el gabinete y todos apuntaron a Alfonso Prat-Gay. ¿Y el DJ P. Morgan no es Clarence? ¿Cuál es el otro banco? El DJ P. Morgan no es Clarence. Son las grandes ligas, qué clares, qué clares. Son las grandes ligas, Maxi. Son las grandes ligas, estamos hablando de miles de millones de dólares, no son los cientos que se afanó Clarence o los miles que se afanó Clarence. Eso no te mueve el mercado. Bueno, ¿cuál es el otro banco que juega muy fuerte en el sistema financiero local, también en el mercado cambiario? ¿Qué es Nación? No, el Deutsche Bank, es otro banco muy fuerte en el sistema financiero. ¿De quién es el Deutsche Bank? Bueno, ¿cómo? Pero tenemos un par de funcionarios que vienen de ahí. Bueno, tenemos varios funcionarios que vienen del Deutsche Bank. Ahora, quiero decir... Pero pará, quiero decir... ¿Cómo le tirás, digamos, a una movida a Kirchner, a otros 15? Bueno, ¿quién viene? El segundo de Toto Caputo sigue cobrando... Perdón, perdón, ¿quién viene del Deutsche Bank? No, no, Toto Caputo viene del Deutsche Bank. Gustavo Cañonero, el segundo de Toto Caputo, viene del JP Morgan. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que hicieron una conspiración el Deutsche Bank y el JP Morgan contra la Argentina? No. No hicieron negocios. Que hicieron negocios porque tienen sus clientes. Porque tienen sus empleados en el gobierno. Y a los clientes, los clientes dicen, andate de Argentina, compra dólares y andate de Argentina. Y eso no lo hacen porque están jugando contra la Argentina, sino porque las señales que da el gobierno, lo que ha venido sucediendo, una devaluación imparable donde no hay un freno, salen todos, salen todos. La semana pasada, el BNP Paribas, el banco francés más importante de inversión, puso en el reporte, compren dólar futuro a todos sus clientes, que son clientes de más de 2, 3 millones de dólares, compren dólar futuro, porque en Argentina no nos estamos preguntando si Argentina va a devaluar, sino cuándo va a devaluar. Lo puso la semana pasada. Bueno, después de la semana.